Ah, Nailo No, empiezan ellos, eh, Nailo Aquí no se baila una mierda, te voy a matar Click, clack, voy a disparar Tú un gatillazo y sin empezar Eres una mierda subnormal Si solo te conocemos porque viviste un año en Zaragoza Y viniste a robar a nuestra ciudad Yo, a robaros la victoria, gilipollas Yo, ¿qué me vas a contar? Me hace, te voy a matar Loco, click, clack No cuenta si te la compra tu papá Yo, ¿te crees que esa mierda yo me sacio? Yo estoy rapeando y no sufro de cansancio ¿No has notado el cambio? Hoy mis cuerdas vocales las transformo en las cuerdas de nylon En las cuerdas de nylon ¿Sabes qué te pasa? Que en esta mierda no empiezas Yo, no me tires de nylon Porque yo soy tu hilo, hijo de puta Y hoy te tropiezas No, tú lo que eres es gilipollas y subnormal Además de un niño un poco retrasado mental A mí la escopeta no me la compra mi papá A diferencia de lo que harás en tu puta vida Y ahora estoy viviendo del rap Yao, Yao, Yao Estás viviendo del rap Pero sabes que te pasa, loco Que todavía eres un nene Estás viviendo del rap No engañas a la gente Estás viviendo de comerle la polla al bene Buenísima esa rima No era esperada Ni tampoco se aproxima Deja de contarle su mentira Que no son cuerdas Pero hay una muy delgada fina Yao, Yao Hay una delgada fina Pero sabes que te pasa Que en esta mierda tú estorbas Yao Que hay una delgada fina Pero que me hablas Yo Bien gordas ¿Te gustan gordas? Cerda Tu rap es una puta mierda Es un cero a la izquierda Yo traje a Bennett Muy bien Al menos aposté Porque mi gente crezca Yao Cállate, loco Que no respetas Eh, que en esta mierda Tienes cara de panceta Claro que me gustan Las putas regordetas Pero lo que más me gusta Son tus tetas Que te jodan Pedazo de parguelo Hoy te gano yo Y para ser sinceros No hay de faltar De las líneas del guero El del pijama de rayas Es tu compañero No, eh Cállate tu masa mórbida Que no lo entiendes Que tú lo vas a olvidar Esto no es una puta batalla Os engañan Esto es Lluvia del bóndigo A ver si cubres Te gritan por tonto Y por cutre Tu madre sí que es gorda Pero azotonto Que no tiene teta Los suyos son ubres Yo En esta mierda Yo soy lúdico Hermano A mí me engañas Yo soy músico Eres un gilipollas Y cuando vas perdiendo El único recurso Que te queda Es tirarle pa'l público Sí Y tú Yo, 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 yo Y tus recursos que es Preparadas No son las mismas Por eso espera Que en el rap Yo me distinga Somos lluvia de albóndigas ¿De dónde ha caído eso? Tu lluvia es de calamares Porque es la lluvia de tinta Yo ¿Sabes qué pasa? Loco que lo hacéis muy mal Y en esta mierda Rapeas como un subnormal Me hablas de prepararlas Ya lo hizo tu chaval Yo solo me las preparo Y lo haré en ese cristal Tiempo Tiempo Cambio de base Yo, yo En esta mierda Tú loco ¿De qué vas? Yo la farlopa Siempre se la pillo Tú no puedes hacer nada Tú no puedes hacer nada Si ya te he follado ¿Para qué quieres más? Que te calles sin vergüenza El psycho te conoce Como estafador de mierda Viniste a mi ciudad Y llevaste tres cosas Mierma La pasta al altavoz Y el rabo entre las piernas Ten cuidado Ten cuidado con mi broda Ten cuidado más bien Porque al final es el cutre Si quieres se lo explico Para que le eduquen Que el chaval roba mucho Cuidado no te quedes con Kensuke No me quede con Kensuke Y encima dices tú Que mis rimas son las cutres Pero estamos en el rap Como un quirófano Y yo soy el hospital Y tú solo tienes cúter Yo, ¿sabes qué te pasa? Que esta mierda te ahoga Tú no puedes ya Conmigo ahora Si no sabes Te callas broda Me quedé con el altavoz Porque murió mi abuelo Y empecé la droga Hostia, que valores más grandes Creo que esa mierda Es para todos los farsantes De hecho con lo que has dicho Participante Es la vergüenza para ti Para tu madre Y para el parque Pues bien que le gritaban Entonces eran buenas rimas ¿O qué te pasaba? Ten cuidado que te quedas Tan alocao Que hablaban de valores Pero lo mismo hacía En el Barça Bartomeu Otra vez buenísima mi herma Es que de verdad De todos creo que tú eres El más pieza Y por supuesto Que te hablo de valores Porque si rimas capullos Con bolsas en la cabeza Yo, ¿sabes qué te pasa? Que eres un tonto Y te hago un chichón Loco, pareces tu King Kong Eres un gilipollas Y no me hables de valores Porque los tuyos cayeron Loco, como el Bitcoin Oh, como el Bitcoin Yo vengo de Casey o Loco Y tú no llegas ni al hincha Esta mierda es muy distinto Tú de Discord Yo de Ritmos Esto sí que es Hip Hop Y yo, con el que llega a Porque entonces voy a ganar Y otros se quedarán down Entonces te puedo explicar Que esto era mío Y tú con la piruleta Que vivías en Lazy Town Y yo, sigue soltándome Solo paranoias Que le meto ton guay Y en el mic saben lloran Nos medimos en el freestyle Las pollas Pues entonces aquí hay un bonsai Y aquí una secuoya ¿Sabes qué pasa, mame? Que en esta mierda, hijo de puta Me parece que te estrellas Ay, qué carita tan bella No hablas de pollas La mía es de Torre Eiffel Y la tuya, la seubella ¡Hostia, qué parguela! En la vida yo te he hablado de estrellas Pero por lo visto El colega todavía asume Que lo único que queda Es mi estela Pues ten cuidado Que solo te gritan Por la puesta en escena Y a mí al final Me has dado pena Te podías decir Que eras el mejor De tu grupo Pero prefería Rappear con tu pana Mira que se llama Mera Que te iba con la rima Pero aún así No te enteras Loco Es que esta es la de tu tela Porque ahí ganamos Y que igual aquí parguelas ¡Ya! ¡Dos, uno! ¡Pasa el palco, Mera! ¡Un rey para el año ¡Irreta!